Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, Josef, uñas acrílicas y más. En este video del curso básico voy a mostrarles aquí cómo vamos a realizar una uña con tips, pero en terminado natural. Los tips de terminado natural son un poquito diferentes de los franceses. Estos tienden a ser como que el tono un poquito entre semi blanco y transparente. Son así como que, como su nombre lo dice, más naturales. Yo les estaré mostrando una uña en punta cuadrada. Recuerden que en estos momentos son uñas para principiantes. Más adelante les iré mostrando diferentes tipos de punta. Para empezar, aquí, chicas, yo tengo mi tip. Disculpen, el audio va a estar un poquito montado porque cuando yo estaba grabándolo había ruidos de fondo y no me gustó. Aquí voy a medir lo que es mi tip, pero antes de empezar, por aquí ya se me habían pasado unos pasos, vamos a hacer lo que es la preparación de la uña. En el video anterior de cómo hacer una uña francés o french, yo ya les mostré este paso, pero de una vez, otra vez me gustaría mostrárselos para quien no haya visto ese video. Aquí voy a aplicar un poquito de removedor para cutícula. Lo voy a poner en esa área y mientras dejo tantito actuar el producto, voy a tomar lo que es mi empujador para cutícula y voy a hacer piel hacia atrás. Al mismo tiempo voy, como quien dice, raspando un poquito lo que es la célula muerta. Como ven, ahí sale ese pellejito que si nosotros no lo quitamos va a hacer que se nos boten las uñas. También con la parte de la espátula de mi empujador me puede ayudar, que es como una parte más bien de la navajita. Ahora voy a tomar una lima de grano 180 para limar lo que es la superficie de mi uña natural. Recuerden que esto se hace sin mucha fuerza, nada más es dejando la superficie un poquito opaca. No tiene que tener ningún brillo lo que es la uña. Y si a ustedes le pasan la lima de más, lo que va a pasar es que vamos a desgastar lo que es la placa y también vamos a tener dolor. Entonces así debe de quedar, ya ven que se ve opaca, no se le ve por ahí algún brillito. Pero también no estamos limando de más. Si ustedes toman una lima del grano 100 o el 80, se van a ver unos rayones ahí muy feos y van a dañar lo que es la superficie de la uña. Ahora voy a tomar mi spray limpiador que es alcohol isopropílico. En este caso estoy tomando un limpiador finish de la marca MC y una gasita de estas que no contienen pelusas y voy a limar muy bien lo que es la superficie, el polvito que no me quede ahí nada. Al mismo tiempo estoy eliminando lo que son las bacterias o alguna especie de infección por ahí que se me pudiera dar porque nuestra uña esté sucia. Recuerden que todo lo que es la preparación, esto va a ir encapsulado. Si no tenemos cuidado nos puede causar una infección. Aquí este producto que yo estuve aplicando es un deshidratador. Como ven vuelve aún más opaca la uña porque la deshidrata de la grasita que vayamos a tener. Una vez que yo ya tengo deshidratada lo que es mi uña voy a proceder a pegar lo que es el tip. Voy a aplicar una pequeña capita de resina, yo estoy usando el gel en frío que es de la marca MC y le voy a poner un poquito en la pestañita de atrás. Ahora voy a colocar lo que es el tip de punta y lo presiono hacia atrás para que no me queden burbujas de aire o así como que manchitas blancas que luego se ven en este tipo de aplicaciones. Créanme que hacer uñas naturales no es cualquier cosa. Parece lo más fácil del mundo porque solamente colocamos los tips y encapsulamos. Pero no, las uñas naturales tienden a tener ciertas cosas que si nosotros no tenemos en cuenta sí vamos a terminar arruinando lo que es el set. Aquí como ven pueden ustedes recortar al tamaño que ustedes elijan o también pueden usar un medidor para medir lo que es el largo, lo que ustedes quieran ahí si quieren del 2, del 3. Pero en esta ocasión yo lo voy a dejar a largo de mi preferencia. Aquí para empezar voy a limar un poquito lo que son los laterales y para más o menos dejar cuadrada lo que es mi uña. Y en esta aplicación lo importante va a ser que nosotros desvanezcamos lo que es la unión del tip con la uña natural. Lo que es esa parte, esa marca o la raya, el empate como ustedes le quieran llamar hay que desvanecerlo a fin de que se haga una con la uña. Este proceso creo que es de lo más tedioso que a veces yo veo en este tipo de uñas porque si nosotros no lo hacemos bien se ven todos esos errores. Como yo a veces no quiero limar demasiado ahí porque quiera o no cuando uno trata de desvanecer lo que es el tip también la uña natural sufre algunos limazos. Yo estoy usando aquí un producto que se llama desvanecedor de tip. Este es de la marca Organic de la que estoy usando y yo aplico un poquito en lo que es el empate dejo actuar como por unos 10 segundos, tantito es casi nada y ahora sí con mi lima empiezo a pasarle para que se vaya borrando lo que es el grosor del tip y se vaya haciendo uno con la uña. Créanme que a veces dicen que este líquido no es así como que tan necesario todo lo podemos hacer con la uña pero sí ayuda bastante a que este proceso sea mucho más fácil y sí tiene sus ventajas porque pues definitivamente yo lo he hecho a mano y lo he hecho así con el soft tip y créanme que pues me canso mucho menos y queda mejor. Entonces aquí le vamos pasando, vamos verificando que no se le vean esos bordes. Eso tiene que quedar sin ninguna marquita. Ese es el lujo de estas uñas que se tiene que ver lo más natural posible. Bueno, recuerden que estos videos son largos porque estamos explicando el paso a paso de la aplicación si no quedarían muchas dudas a lo que es la clase. Bueno, ahora por ahí vemos que todavía quedó un pequeño residuo, hay que quitarlo para que no se note cuando nosotros estemos ya finalizando la uña. O sea, todos esos detalles se miran al final. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado y mucha dedicación para hacer este tipo de uñas. También no les he podido subir video así tan seguido porque no he podido tiempo. Por favor, por ahí ténganme un poquito de paciencia. Y miren, ahora voy a aplicar una capa de mi bond o primer como ustedes lo conozcan. Y ahora sí voy a colocar lo que es mi producto, que es mi monómero con el polvo acrílico. Ya por ahí yo ya tengo un video donde les mostré cómo tomar las perlitas. En esta parte de este video sí me salto un poco esto de las reglas. Por ahí miren, coloco la perla y voy presionando y pues al final sí trato de barrerlo porque quiero que se vea lo más así como que rápido. Si ustedes, yo les he comentado, si hacen esto, posiblemente su pincel se quede lleno de producto. Pero pues vamos a tratar de que lo vayamos limpiando lo más pronto posible. Aquí coloco otra perla e inmediatamente yo fui presionando. Esto es algo que yo les he dicho no lo hagan porque se les va a ensuciar el pincel. Pero bueno, como por ahí ya estaba bien y cometí por ahí un error, es un poquito difícil hacer este tipo de aplicaciones y estar grabando. Tienen que tener mucho cuidado que su producto no toque el área de cutícula. A veces si el producto toca lo que es la piel, nuestras uñas se nos van a desprender. También cuando nosotros hayamos terminado lo que es la aplicación, por ahí nos va a doler demasiado lo que es la carnita y puede ser que también hasta nos lleguemos a sangrar porque la piel se rompe. Sin contar que muchas veces por el producto, si toca la piel, también nos puede ocasionar una reacción alérgica. Les digo porque a mí ya me pasó, se me inflamaron mucho lo que fueron las áreas de la cutícula, hacia arriba, lo que es mi dedo, se me puso totalmente rojo y se me inflamó. En una ocasión que yo me estuve limando las uñas, me puse el producto y me estuvo tocando el material, lo que es mi piel así como que lastimada. Entonces me ocasionó reacción alérgica. Por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado. Ya por ahí voy a aplicar en unas partes donde me haga falta. Ustedes pongan su uña, fíjense de todos lados los laterales y vean dónde les va haciendo falta producto. Porque si ustedes le dejan algunas partes sin productos, pues se van a ver ahí como que los huecos o su aplicación va a quedar más delgadita de unas partes y así. Tienen que fijarse muy bien dónde les hace falta. Yo sé que al principio es bastante difícil, hasta para mí ahorita es un poquito difícil porque les estoy grabando y es más complicado estar viendo todos esos detalles. Pero pues es con la práctica, así que no deben de desesperarse. Ahora, también, este tipo de uñas que son cuadradas, tienden a verse como que más toscas, pero no por eso vamos a tratar de que nos queden como sombrillitas. Por eso, tomen su lima y fíjense cómo la estoy colocando. Es recto, hacia los laterales. No hagan este... como que no metan las puntas hacia adentro porque si no, ya no les van a quedar rectas sus uñas y también en lo que es en esta parte de los faldones pongan su lima totalmente recta para que le queden así como que... pues los laterales bien, que no se vean como unos hoyos o como que le faltan este... material en lo que son los costados. Ahora me voy con la punta. Para mí es un poquito también más difícil porque yo no puedo colocar mucho así la posición de mis dedos. Como que no puedo, ¿eh? Por eso los estoy haciendo de esta manera. Y ahora, para limar lo que es la superficie voy a tomar mi lima de esta manera y le voy a ir girando lo que es la uña o mi dedito. Y de esta manera va a quedar recta lo que es la parte de la superficie. Es más fácil y así van a evitar que se les vean así como que unos hoyos porque hay veces que limamos las uñas y se ven los hoyitos y pues no se mira muy bonita o muy parejita lo que es la superficie. Ahí ven, ahorita está así de grosor. Por aquí voy a poner un... voy a usar este que es un calibrador. Esto me dice el grosor de lo que es mi punta. Si ustedes pueden conseguírselo, les va a ayudar mucho porque se van a ir acostumbrando a cuánto debe de medir el grosor de lo que son sus uñas. Aquí dice que mide 1.5 milímetros. Las uñas deben de medir de 1 a 1.5, pero en esta ocasión esta uña es corta. Entonces, pues debe de medir como 1, 1 milímetro de grosor para que no se vea así como que tosca lo que es nuestra uña. Por aquí se me salió un poco de cuadro. Enseguida vuelvo. Después seguí midiendo el grosor. Bueno, después seguí limando y midiendo el grosor a fin de dejarlo en 1 milímetro porque les digo que es este... pues el grosor que yo quería tener en mi uña. Una vez que yo conseguí esto, miren, así lo voy a dejar, seguí procediendo a limar... bueno, miren, aquí así se ve el grosor. ¿Ven? No es tan grueso, es un poquito más de lo que es del tip. Y después seguí limando lo que son los laterales de la mitad hacia la izquierda y de la mitad hacia la derecha. Esto lo estoy haciendo con la lima del grano 80. Recuerden que este solamente se usa para devastar acrílico o algunas superficies. Y si yo quiero limar en lo que es la parte de la cutícula más cercana a la piel, vamos a tomar una de grano 150 que nos va a evitar... 150, 180 nos va a evitar que nos lastimemos esa parte de la piel. También al mismo tiempo va... pues vamos a quitar esos rayones que nos dejó la otra lima se va a ir puliendo, ¿no? Y nuevamente le paso a lo que son los laterales para que no me vayan quedando tan rasposos o cortantes. El proceso de limado a veces es de los pasos más cansados durante las aplicaciones de uñas acrílicas pero también es lo que le da el terminado pues a lo que es el set se queda muy bonito. Esto si nosotros no lo hacemos bien recuerden que por ahí se van a ver todos los errores el acabado no va a ser tan bonito se va a ver feo las rayas y también pues no va a lucir lo que son nuestras uñas. Una vez que yo ya pasé bien lo que fue la lima del grano 150 o 180 vamos a usar lo que es una esponja para suavizar toda esa superficie lo vamos a colocar ahí y le vamos a dar así un poquito de presión para que ya quede bien, bien brillante bueno, más o menos brillante lo que es nuestra uña acrílica. Les digo, todo esto pues si llega a cansar un poco porque si hay que hacerle bastante proceso a lo que son las uñas así por más sencillas que parezcan recuerden que una aplicación aunque sea tan sencillita como esta si está bien hecha es como nos va a lucir si nosotros de nada sirve que le hagamos un montón de cosas o le metamos tanta decoración si no tenemos cuidado con lo que es el limado. Aquí pues ya prácticamente está quedando lo que es esta uña es una uña muy sencilla yo a veces todos esos pasos las orillitas me apoyo de mi drill con unas puntas más finas para quitar todo eso de la orillita pero en esta ocasión lo dejé así para que ustedes también vean que bueno, me van a decir yo no tengo drill entonces solo decidí dejarlo ahí. Aquí después de esto limpié con mi alcohol y una gasita por ahí ya no se vio y finalmente estoy aplicando nuevamente primer en el área de lo que es la cutícula pero no la piel por ahí se me manchó tengan cuidado para poder finalizar con mi brillo ustedes pueden utilizar lo que es gel finish finalizador o también top coat cualquiera de los dos les va a funcionar en este caso para las uñas acrílicas tengan cuidado de que el brillito también no toque piel porque si no se pueden levantar las uñas con los días después de esto metí a curar por 60 segundos en mi lámpara de 48 watts y este es el resultado final aquí solamente estoy agregando brillito no, aceite para cutícula y es todo deben de tener cuidado no tocar las uñas cuando recién salen de la lámpara para que no se les llegue a opacar la aplicación y pues esto es todo por esta clase chicas espero les haya gustado nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!